La animación del castor Wosso Chino de Un Mejor Mañana o A Better Tomorrow, ¿qué es y cuál es su origen? Es una serie de animaciones virales de origen chino, publicadas por primera vez en la plataforma de Bilibili, por el usuario Benseña Animación. El 18 de noviembre de 2022, este usuario publicó una animación que presentaba este característico personaje con tres asos rastas, siendo una reanimación con un personaje CGI en 3D de una escena de la película Un Mañana Mejor o A Better Tomorrow de 1986. El video originalmente se encargaba de mostrar las cuatro etapas de su trabajo, blocking, animación, polish y render. Pero al público le interesó más las emociones y energías que transmitía el personaje con aspecto cómico. La animación que hizo logró obtener aproximadamente 53 mil me gusta en un año. Después de casi un año, el 14 de noviembre de 2023, el mismo usuario de Bilibili, Benseña Animación, publicó otra animación en la que aparecía el mismo personaje, pero esta vez acosando un personaje de rana. El video recibió aproximadamente 43 mil me gusta en seis días. ¿Cómo se hizo tan viral? Bueno, el 16 de noviembre de 2023, este usuario de TikTok volvió a publicar ambas animaciones, obteniendo aproximadamente 983 mil 500 reproducciones y 250 mil 900 reproducciones en la segunda, durante cuatro días. El 18 de noviembre, el mismo usuario volvió a publicar ambas animaciones, pero incluyó comparaciones lado a lado entre las animaciones y las escenas de las películas originales. En la plataforma de X o Twitter, el usuario Damiel Bernaldo volvió a publicar uno de los TikToks del usuario de TikTok antes mencionado, obteniendo más de 20.2 millones de vistas y 27 mil me gusta en tres días. Pronto surgieron retweets de citas virales de la publicación, así como un sinfín de memes usando la plantilla de la animación como base para sus publicaciones. Tanto se propagó que se hicieron versiones dobladas en inglés de la escena, siendo tendencia a finales del 2023. Se dio a conocer como un tuit compartido por el usuario KMAFR el 29 de noviembre de 2023, obteniendo aproximadamente 11 mil me gusta en cinco días. Bueno, si les gustó el video, síganme para más contenido. Nos vemos hasta la próxima.